Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Capido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Vos te iban a enamorarte pues puedes enamorarte Que ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Capido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Capido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Por qué cayó? Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Que dicen que un clavo siempre saca Otro clavo, pero este amor es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Capido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Capido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Capido tiró la flecha y 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 acabó